Muy buenas tardes o días, como ustedes quieran, queridos biovidentes, como los llamen. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece también fundamental. Estamos en el año de la fe, seguimos en el año de la fe, y vamos a hablar de la fe. Y concretamente, habíamos hablado la vez anterior, de la fe y la iglesia, de cómo la fe ha sido siempre defendida por la iglesia, y también, al mismo tiempo, cómo la religión ha sido siempre la gran defensora de la razón. Vamos a hablar, de aquí en adelante, un poquito, de el papel que la religión y la fe católica, en concreto, ha tenido en la forja de la civilización occidental. Desgraciadamente, vivimos una época en la que el racionalismo del siglo XVII, XVIII, XIX y parte del XX, y, obviamente, el irracionalismo, que como contrapeso surgió en este siglo pasado, pues han venido atacando a la fe como si la fe fuera la gran enemiga del progreso, echándole la culpa hasta de los tsunamis, o hasta, como digo a veces en broma, de que no ha ganado el Guadalajara o de que ha empatado el Atlas. Y es que, desgraciadamente, sucede algo que dicen los autores que están a nuestro alrededor, que hay expertos en explicar, de alguna manera no convincente, lo antiprogreso que resultaría la fe aplicada a la sociedad, y por eso algunos quieren prácticamente exterminarla. El gran problema que tenemos hoy es que hay toda una parte de la civilización empeñada a suicidarse, y se quieren suicidar cortando la raíz de la cultura, que es precisamente la Iglesia, con su religión y con su fe. Por eso, hoy vamos a hablar un poquito de cómo la Iglesia construyó la civilización occidental. Hay un libro famoso, que les recomiendo, de un americano, profesor, Thomas E.Woods Jr., que ha escrito un libro estupendo, en el cual, simplemente para que vean lo que va haciendo, tratando de justificar su libro, habla de cómo la Iglesia ha resultado indispensable en la marcha y en la forja del mundo moderno. Cómo ha surgido en las tinieblas de un mundo desesperado que no encontraba el sentido de la vida, que no encontraba la explicación del dolor, del sufrimiento, de dónde vengo y a dónde voy. Estaban como perdidos en un desierto del cual no veían la salida. Cómo los monjes salvaron la civilización, lo mejor de la civilización griega, lo mejor de la civilización romana, se lo debemos a la transmisión, que hicieron un esfuerzo verdaderamente increíble los monjes del Medioevo. Esa es la realidad. Atacan a la Iglesia diciendo que es enemiga de la ciencia, y resulta que la ciencia se cultiva en la universidad, y la Iglesia es la madre de la universidad. Atacan a la Iglesia, pero no nos dicen que la madre de la ciencia ha sido también la Iglesia. Basta por otra parte, cuando por ejemplo hablamos de arte, o hablamos de cultura, o hablamos de arquitectura, o de pintura, nos damos cuenta de que la Iglesia tiene un papel formidable. Si quitáramos todas las obras de arte o arquitectónicas que tienen un sello religioso, nos quedaríamos verdaderamente en un páramo arquitectónico tremendo. Algo parecido, otra de las cosas que no nos dicen, hoy gozamos ya en gran parte de un derecho universal, un derecho que llamamos internacional, derecho internacional público, derecho internacional privado. Hoy tenemos unos equipos legales formidables, pero hemos olvidado que precisamente la madre del derecho internacional fue el derecho de gentes, que se cultivó en Salamanca por los grandes pensadores, teólogos de aquella época, Francisco de Vitoria incluido, Domingo de Soto su discípulo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los orígenes del derecho internacional los tenemos también en la y el pensamiento cristiano. Si hablamos de la economía, hoy parece que la economía nació ayer, que la economía se la debemos, pues, a estos grandes economistas de Adam Smith, del siglo XVIII, y nos olvidamos de que los grandes problemas de la economía, el interés, por ejemplo, y todo esto, están ya en la Edad Media. Hay un gran economista, los que sois economistas, habréis oído muchas veces hablar de Schumpeter, de Joseph Schumpeter, que es uno de los grandes economistas del siglo pasado, que en su libro, Historia y análisis de la economía, o análisis de la historia económica, analiza cómo fueron los escolásticos de la época del siglo XVI y los anteriores, quienes, dicen textualmente, fueron ellos quienes merecen, más que nadie, el título de fundadores de la economía científica. Sobre esto hay una cantidad de cosas divertidas, por ejemplo, quién fue el primer hombre que voló, pues el primer hombre que voló más de 90 metros fue un sacerdote, y no crean que fue en el siglo pasado, sino que fue en el siglo XIV. Eso es una cosa que deberíamos un poco pensarlo y verlo. Bueno, pues hoy vamos a concentrarnos en un aspecto del que muy pocas veces se hable, y es cómo los grandes científicos de todos los tiempos han hablado de Dios. Copérnico, Newton, Ampere, Darwin, Edison, Gauss, Einstein. Es muy interesante cómo, en medio de sus equivocaciones que han podido tener en cuanto al origen o el pensamiento de un dios personal, etc., sin embargo, eran temperamentos profundamente religiosos, y fue precisamente su fe religiosa la que les empujó de una manera prácticamente fundamental y, digamos, radical a los grandes descubrimientos que a estos personajes les debemos. Vamos a empezar por algunos comentarios. Por ejemplo, vamos a empezar por un protestante, Johannes Kepler. Johannes Kepler es un astrónomo que vive de 1571 a 1630. Kepler es un protestante. Es un protestante curiosamente expulsado por los protestantes, porque no estaban de acuerdo con su forma de pensar y de ver el universo en una buena parte. Pero a él fue protestante como podía haber sido católico, porque le tocó en la época en que, para evitar las luchas religiosas, el mundo europeo se había dividido y habían dicho, señores, cuyo regio, ellos religio. O sea, ¿de quién es la religión? ¿Es el príncipe? Pues todos piensan como el príncipe. El príncipe es protestante, el pueblo es protestante. El pueblo es católico porque su príncipe es católico. Esto, por supuesto, hoy lo rechazamos de una manera enorme, porque no se tenía muy clara lo que llamamos libertad religiosa, pero fue una manera de acabar con las sangrientas luchas que había en aquella época, con pretextos religiosos, aunque la razón última siempre era política. Pero vamos a dejarlo así. Bueno, lo que llama la atención de estos autores es que, generalmente, en los libros suelen hacer unas dedicatorias. Eso es una cosa que no viene de ahora. Un señor empieza a decir a su mamá, a su papá, a su tía, a su abuela, a todos los que le han ayudado a escolar el libre, a los que se lo han publicado, lo que tú quieras. Bueno, pues Kepler, que vive de 1571 a 1630, y es astrónomo, se refiere a Dios de esta manera. Dios es grande, grande es su poder, infinita su sabiduría. Alávenle cielos y tierra, sol, luna y estrellas con su propio lenguaje. Mi señor y mi creador, la magnificencia de tus obras quisiera yo anunciarla a los hombres en la medida en que mi limitada inteligencia puede comprenderla. Aquí vemos un hombre profundamente piadoso, sumamente piadoso, de hecho, muchas veces se iba a comulgar con los católicos, en aquella época todavía no estaba la disciplina muy bien establecida, precisamente porque los protestantes lo habían prácticamente expulsado de su comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vámonos con un católico, con Nicolás Copérnico. Este vive de 1473 a 1543. Es el padre de lo que solemos llamar el giro copernicano. Es decir, una especie de giro. Todo el mundo pensaba que la tierra era el centro. Y de repente, este señor, de repente, porque había muchos que lo habían dicho ya, pero es el que va a publicar un libro, va a hablar de esa teoría con amplitud, y va a ser el que pone en marcha el movimiento con el cual se acaba toda la famosa teoría de Ptolomeo, que venía desde Ptolomeo y desde Aristóteles. Y que, por el prestigio de Aristóteles, pues se sostuvo mucho tiempo, aunque había muchos que se daban cuenta de que aquello no justificaba. Mirar al cielo era una cosa muy diferente de comprender o de entender o de afectar las explicaciones tolemáicas. Eso está claro. Bueno, pues Copérnico, quiero advertir, porque aquí hay una equivocación. Copérnico fue un clérigo católico, pero nunca fue sacerdote católico. En aquella época, en la época del Renacimiento, como en la época del siglo XVII, siguientes, XVIII, era muy típico que los que más príncipes de la iglesia, los obispos, suelen ser dueños de un territorio. Es decir, el obispo era al mismo tiempo jefe civil, además de ser el jefe religioso. Esto suponía que muchas veces tenían ejércitos, o que muchas veces tenían administradores, o que tenían que tener gente que les contabilizara. Por supuesto, tenían teólogos, tenían médicos, un poco que les ayudaban en su gestiones tanto estrictamente religiosas como estrictamente políticas, diríamos hoy, o civiles. Bueno, pues civiles, perdón. Copérnico es precisamente sobrino de un obispo. Este obispo lo tiene como protegido y lo encarga la administración de su obispado. Y, de paso, también lo manda a Roma, a que conozca la medicina de su tiempo. Y Copérnico fue un hombre que viajó bastante, pero que, sobre todo, se dedicó cerca del Vístula, en este Polonia, a mirar el cielo. Parecía que tenían momentos muy claros en que se podía ver el cielo. Y Copérnico, pues, se dio cuenta, fue católico toda su vida, y toda su vida, como les digo, nunca dijo misa, pero sí era un clérigo, en el sentido que tenía que rezar, le cortaban el pelo en aquella época, ya se cortaba, se le torsuraba, y, sobre todo, se les obligaba a rezar lo que hoy llamamos la liturgia de las horas. Tenían obligación, como los sacerdotes, de rezar todos los días la liturgia de las horas. Y esto lo hizo Copérnico durante mucho tiempo. Nunca se atrevió a publicar su libro. No porque tuviera oposición por parte de la Iglesia. Al revés, todos sus amigos eclesiásticos, incluido el Papa, decían, tú publica, 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 di, publica. Él tenía miedo a que, popularmente, esto parecía una verdadera burrada. Claro, la gente miraba al cielo, y, ¿cómo que es el cielo? El sol está quieto, la tierra es la que está quieta. El cielo es el que nos dice que el sol se mueve alrededor de la tierra. Esto es lo que parece. Pero los sentidos, a veces, nos engañan. Y, en este caso, nos engañaban completamente. Por eso, prácticamente, se publicó en el momento de su muerte, gracias a que un amigo suyo, protestante, por cierto, que era muy amigo, lo empujó con otro católico, estuvieron empujando, 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 hasta que consiguieron que lo publicara. El libro tuvo una edición, y no va a tener más ediciones, porque, aunque la certeza de la intuición es exacta, es la tierra que gira alrededor del sol, con los demás planetas, sin embargo, pues, no se atrevió a decirlo claramente, y las predicciones que hizo, y las medidas que utilizó, pues, no son ciertas. Acertó en lo principal, se equivocó en la prueba. Sin embargo, pues, el libro se publicó, se leyó muy poco, se criticó mucho, especialmente por los protestantes, en el caso de Galileo, veremos que también por un grupito de católicos, precisamente porque parecía que iban en contra de la lectura de la Biblia, pero, este señor murió en la cama, sin que tuviera ningún prejuicio por parte de la iglesia, por su forma de pensar realmente eclesiástica. ¿Y qué dice Copérnico? ¿Quién vive en íntimo contacto con el orden más consumado y la sabiduría divina no se sentirá estimulado a las aspiraciones más sublimes? ¿Quién no adorará al arquitecto de todas estas cosas? Es una prueba de fe maravillosa de Copérnico, que murió bien y en la cama. Y vamos a hablar también de Isaac Newton. Es del siglo siguiente, estamos ya en el siglo XVII, 1643 a 1727. Por lo tanto, ya tiene 27 años en el siglo XVIII. Isaac Newton, como sabemos, es el padre fundador de la física teoría clásica. Y este hombre, él también sumamente piadoso, protestante, decía que, pues como dijo también Galileo, que realmente el mundo es un poco la matemática de Dios y decía, lo que sabemos es una gota. Esto lo podemos decir hoy día. Hace unos días, un científico que han estado estudiando la edad del universo y el comienzo y el fin del universo, ha dicho, no conocemos ni el 5% de los misterios que encierra el universo. Conocemos bastantes cosas, pero ignoramos la mayoría. Por eso decía Newton, lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un inmenso océano. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido sino salir de un plan de un ser omnisciente y omnipotente. O sea, como siempre, la cosmología lleva a Dios. Es el argumento cosmológico, este mundo es una maravilla, unas leyes exactísimas, una matemática que lo explica, esto no puede salir sino de una inteligencia ordenadora. Pensar que esto ha salido al azar no es una cosa que admite una razón lógica, una razón razonable, perdonadme como la segunda parte de lo que he dicho, pero esa es la realidad. Vamos con otro, Carlos Linneo, fundador de la botánica, 1707 a 1778, por tanto vive en pleno siglo XVIII. He visto pasar de cerca a Dios eterno, infinito, omnisciente y me he postrado de enojos en adoración. Linneo es un hombre que ante la riqueza de la naturaleza que ha descubierto se pone de rodillas y adora a Dios. ¿Qué diferencia con algunos de los científicos modernos? Vamos ahora con Volta, ¿quién no ha oído hablar del voltímetro? Volta, Alejandro, Alejandro Volta vive de 1745 a 1827. Descubrió las bases de lo que hoy llamamos electricidad. ¿Qué confesión hace Alejandro Volta? Yo confieso la fe santa, apostólica, católica y romana. Doy gracias a Dios que me ha concedido esta fe en la que tengo el firme propósito de vivir y de morir. Un gran científico no tiene ningún problema con la electricidad en plan científico. Vamos ahora con el fundador del amperímetro, el voltímetro viene de Volta, el amperímetro viene de Amper, André Maríe, Amper, vive de 1775 a 1836. Descubrió la ley fundamental de la corriente eléctrica. En uno de sus libros dice, después de haber observado esto, cuán grande es Dios y nuestra ciencia una tarugada. Bueno, no dice una tarugada, lo traducido una tarugada, dice una no nada. Nuestra ciencia no es nada, 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 cuando uno se da cuenta de la ciencia de Dios. Vamos con Cochí, Agustín Luis Cochí, insigne matemático, uno de los matemáticos más importantes del siglo XVIII. Vive de 1789 a 1857, por tanto, a través del siglo XVIII y del XIX, perdón, del XVII y del XIX, no, del XVIII y del XIX. ¿Y qué dice? Soy cristiano, o sea, creo en la divinidad de Jesucristo, como todos los grandes astrónomos, todos los grandes matemáticos del pasado. Tenía la idea, ya en alguna otra ocasión la habíamos comentado, de cómo una especie de encuesta que se hizo entre los grandes físicos, científicos, desde el siglo XVI y en adelante, la inmensa mayoría eran creyentes, muy pocos agnósticos y creo que alguno o dos ateos como que no se sabía muy bien qué eran, pero esa es un poquito la realidad. Sigamos adelante. Bueno, ¿qué decía este hombre? Este decía, esto, dice Añadas también, esta postura exige relacionar mutuamente el orden del universo y el Dios de la religión. Dios está para el creyente en principio de sus discursos y para el físico en el término de los mismos. Es decir, Dios está al principio y está al final del trabajo científico. El hombre de la religión es un hombre y el hombre Seguimos comentando cómo la religión con la fe de la iglesia ha sido la madre de la cultura occidental, de la cultura occidental integralmente tomada hasta el punto de si quitáramos a la iglesia y la fe de la iglesia nos quedaríamos sin occidente. Esa es la realidad. Parece un poco fuerte decirlo, pues no es nada fuerte, es sencillamente la realidad. Ya habíamos comentado que desgraciadamente se ha dado mucho a finales del siglo XIX y principios del siglo XX lo que se ha llamado, lo decía Karl Hasper, que por cierto no es católico, que era protestante, el que hablábamos el otro día, la superstición científica es uno de los modos de nuestro tiempo, de las modas de nuestro tiempo, que es moda criticar a la iglesia, moda criticar a todo, al Papa, al Vaticano, no saben por dónde atacarlo, porque claro, se dan cuenta de que el único que se opone a sus, digamos, verdaderamente necrológicos pensamientos que destrozan la vida, pues es el Papa con la iglesia, es la iglesia con su doctrina, esa es la realidad. Por eso tenemos ahora una cultura de muerte, precisamente porque hemos asesinado una buena parte de la doctrina de la iglesia. Ya Einstein, y lo vuelvo a recordar, Einstein decía, lo he repetido muchas veces, la ciencia sin la religión está coja y la religión sin la ciencia está ciega. Bueno, pues hemos visto algunos autores, vamos a seguir ahora con Erwin Schrödinger, ya más moderno, más de nuestros días, este hombre vive de 1887 a 1961. ¿A qué le debemos? Schrödinger es el creador de la mecánica onduratoria, premio Nobel en 1933. ¿Qué decía este hombre? La obra maestra más fina es la hecha por Dios según los principios de la mecánica cuántica. No voy a hablar aquí a hablar ahora del otro padre de la campeonatilla cuántica, Max Planck, que ya hemos visto, lo hemos citado en otros momentos, como pues un poco dejó de practicar por la muerte de una hija suya la que crea mucho y luego volvió a la práctica y nunca ha tenido problemas con la religión. Habrá negado el físico de la causalidad en algún momento, pero así nunca ve que los inventos suyos o que la mecánica cuántica esté en contra ni mucho menos de ni de la física ni de la otra. Bueno, pues hay otro autor este menos conocido, por lo menos para mí, se llama Howard Hatahawa es H-A-T-H-A-W-A-Y Aiken. Es un matemático ingeniero, vive de 1900 y muere en 1973, o sea, es prácticamente nuestros días. Este hombre decía la moderna física me enseña que la naturaleza no es capaz de ordenarse a sí misma. El universo supone una enorme masa de orden. Aquí tenemos el argumento del orden actualizado en el siglo XX. Por eso requiere una causa primera, grande, que no está sometida a la segunda ley de la transformación de la energía y que por lo mismo es sobrenatural. Incluso él llega a la conclusión de que hay que buscar una fuerza por encima de la que llamamos física y calificarla propiamente sobrenatural, que está por encima de la naturaleza. Vamos ahora con otro señor que conocemos mucho porque está, diríamos, en la base de las investigaciones que llamamos hoy aeroespaciales. Vamos a ver Werner von Braun. Vive de 1912 a 1977. Es el que se ponía a rezar, fue el padre de las V1 y V2 de los alemanes en la guerra segunda europea. Y luego, cuando siguió investigando, decía que de pequeño le gustaba mucho hacer cohetes y que cuando no salía el cohete, se ponía a rezar como desesperados. Señor, que salga el cohete, que salga el cohete, que salga el cohete. Y se ponía a dar gracias a Dios cuando el cohete subía hacia las alturas. Bueno, pues dice este hombre, por encima de todo está la gloria de Dios, que creó el gran universo, que el hombre y la ciencia van escudriñando e investigando día tras día en profunda adoración. Una vez más vemos como estos hombres no tienen soberbia, conocen la limitación que es su capacidad mental. y lo que hacen es someter la cabeza para levantarla en adoración al Dios que les ha dado esos conocimientos. Vamos con otro físico premio Nobel en 1964. Me refiero a Charles Hart Towness, físico premio Nobel en 1964 de física. como religioso siento la presencia e intervención de un ser creador que va más allá de mí mismo, pero que siempre está cercano. La inteligencia tuvo algo que ver con la creación de las leyes del universo. Este ha sido un argumento muy movido en esta época precisamente por eso, porque nos damos cuenta de que las leyes, como la ley es una ordenación de la razón para el bien común otorgada por el que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, hace falta elegir unos medios para conseguir un fin. Esto es obra del conocimiento, el conocimiento conoce los medios y es el que puede decir si esos medios son adecuados al fin y el que puede conocer el fin. La voluntad es ciega en ese sentido. Por tanto, cuando nos encontramos una naturaleza, una naturaleza en la que hay una enorme cantidad de leyes dificilísimas de detectar pero detectadas y que están ahí, que no las ha hecho el que las ha descubierto, el que las ha descubierto las ha descubierto porque están hechas. Tiene que decir el hombre, el religioso, como religioso, como hombre religioso, siento la presencia e intervención de un ser creador que va más allá de sí mismo, pero que siempre está cercano. La inteligencia tuvo algo que ver con la creación de las leyes del universo. Esto sería muy interesante que Hawking lo leyera. Vamos con otro. Alan Sandagé, Sandax. Este, por lo menos hace unos años no había muerto todavía. Nace en 1926. Debe estar ya bastante grande si es que vive. Este es un astrónomo que calculó la velocidad de expansión del universo y la edad del mismo por la observación de estrellas distantes. Él comenta yo era casi un ateo prácticamente en mi niñez. La ciencia fue la que me llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complejo de lo que podemos explicar. El misterio de la existencia solo puedo explicármelo mediante un ser sobrenatural. Vamos con uno conocido de todos nosotros porque es el inventor de la vacuna contra la rabia. Hemos oído hablar todos de un médico francés supercatólico que se llama Luis Paster. Químico. Es aquel que decía es un hombre muy humilde. Es aquel que decía que porque había estudiado mucho tenía la fe de un bretón. Bretaña es una zona de Francia por lo menos en aquella época profundamente religiosa. Y por eso decía porque he estudiado mucho tengo la fe de un bretón. Si hubiera estudiado más tendría la fe de una bretona. Y se encuentra de él una anécdota muy bonita en su biografía que siendo ya bastante famoso y joven universitario pues viajaba en un tren y entró un muchacho universitario y Paster ya grande estaba rezando el rosario. El joven se molestó un poco porque le iba restando el rosario y le dijo ¿por qué en vez de rezar el rosario no se dedica a aprender e instruirse un poquito más? Yo le puedo enviar algún libro para que se instruya. El anciano entre comillas Paster que era muy humilde le dijo le agradezco que me envíe el libro a esta dirección y le entregó su tarjeta. El universitario se dio cuenta de quién era Luis Paster en la tarjeta decía Luis Paster Instituto de Ciencias de París. El universitario se quedó avergonzado el joven había pretendido dar consejos al más famoso sabio de su tiempo en Francia el inventor de las vacunas estimado en todo el mundo y que rezaba el rosario. Esto nos lleva a darnos cuenta de la enorme importancia que tiene la fe como motor para impulsar la cultura y dentro de la cultura ese tema importantísimo que es la ciencia. Me gustaría también para ir acabando hacer ver que no solamente esto han sido autores todos los que he citado son autores seculares seglares no religiosos no sacerdotes pero la iglesia cuenta también con una enorme cantidad de sacerdotes que han intervenido de una manera importantísima en la ciencia como sacerdotes como sacerdotes en sus vidas recordemos que hace unos años el 2009 coincidió el año de los sacerdotes el año sacerdotal y el año de la astronomía y ciencia y de la fe el año internacional de la astronomía según la UNESCO el 2009 conmemoraba los 400 años desde que Galileo apuntó al cielo con el primer telescopio y el Papa había decretado un año sacerdotal es bueno que hagamos una pequeña selección y voy a decir que donde lo he tomado dice que no son ni son todos jesuitas que hay una enorme mayoría de científicos así como filósofos y teólogos hay una enorme mayoría de dominicos por ejemplo desde el punto de vista de la ciencia los jesuitas se han dado más porque podemos llamar ciencias de la naturaleza y concretamente por la cosmología y por la astronomía bueno pues aquí un autor ha hecho una selección variada dice ni los mejores ni los más importantes dice los jesuitas serían mayoría absoluta por ejemplo ya hay 32 astrónomos de la compañía con un cráter dedicado en la luna y hay 32 nombres de astrónomos jesuitas sacerdotes cuyo nombre se le ha dado a un cráter de la luna porque fue el que lo descubrió y dice el autor que va a hacer un poquito de buscar de todos lados y empieza por uno que se llama Juan de Sacrobosco aproximadamente vivió en 1195 y vivió a 1256 era escocés era monje premostratense la gente no sabe lo que son porque casi no existen ya los premostratenses es una orden fundada por San Norberto en 1120 que incluso en nuestros días da frutos por ejemplo Van Estraten el fundador de la ayuda a la iglesia necesitada era de esta me parece que ha fallecido ya era hace poco tiempo es de esta compañía religiosa bueno pues este hombre desde París ejerció de profesor de astronomía y de matemáticas y fue escribió uno de los primeros manuales de astronomía que se llama De Esfera Mundi fue probablemente el más copiado traducido leído y reeditado desde el siglo XIII hasta la última impresión que fue en 1647 fue el primer libro impreso de astronomía en 1472 trataba de la división del día el movimiento de los planetas el fenómeno de los eclipses las propiedades de la esfera también escribió De Agni Raccione en 1232 donde señalaba un error de 10 días en el candelario judía juliano y también le dedicaron un cráter en la luna a este señor Juan de Sacrobosco otros lo llaman John Hollywood como si fuera de Hollywood así lo ponen lo llamaban también de esa manera otro es famosísimo este sí Nicolás de Oresme este fue como sabemos obispo de Lisier y fue la gran estrella de la ciencia del siglo XIV gran matemático y físico utilizaba el infinito con frecuencia algo que la matemática griega desde Euclides evitaba con horror en su libro en francés El cielo y el mundo afirmó que era más probable que la tierra giraba sobre sí misma que no que lo haga el cielo a su alrededor con lo que habría el camino a Copérnico esta defendía el movimiento de la tierra en sí misma bueno otro que es importantísimo aunque es muy poco conocido es Giovanni Battista Riccioli este vive de 1598 a 1671 es un jesuita que hizo el mapa de la luna que aún hoy sigue siendo base para los topónimos que usamos el mapa más antiguo de nuestro satélite se realizó en España obra del astrónomo real de Felipe IV el holandés Michel von Langren en 1645 que lo llenó de nombres de santos vírgenes y miembros de la familia real española aquella nomenclatura no cuajó en Europa en cambio cuando en 1651 los Riccioli y Grimaldi publicaron su monumentario detallada al Majestum Nobum gustó como dedicaban cráteres dedicaban cráteres a Copérnico a Galileo a Kepler Grimaldi además fue un gran cartógrafo además era un pionero en los estudios de difracción de la luz de hecho él inventó la palabra difracción por ejemplo eso no lo sabe nadie ¿por qué? pues porque somos un poquito ignorantes en estas cosas y porque tampoco los maestros nos lo enseñan de hecho inventó él la palabra fue pionero en la medición de objetos en caída libre hoy también los dos tienen un nombre de cráteres en la luna porque eran fundamentalmente también astrólogos otro Jean Picard 1620 1683 este fue sacerdote y prior de la abadía de Rille es un pueblo que estaba en un rile está en la zona de Anjou en Francia adquirió la pasión por la astronomía del padre Gassendi otro científico sacerdote y filósofo fue su sucesor en el colegio de Francia el principal promotor del observatorio de París y se le considera el padre de la astronomía de precisión al aplicar al telescopio las medidas del azimut he tratado de ver qué era esto y no lo ha investigado no sé qué es el azimut tendré que averiguarlo y la altura de los astros descubrió que la longitud del péndulo que marcaba los segundos en distintos observatorios era distinta según la latitud sus cálculos para medir la tierra hicieron repasar a Newton sus estudios sobre la órbita de la luna descubrió el movimiento de nutación de la tierra aunque el nombre nutación lo puso Bradley en 1747 midió la distancia al sol en 140 millones de kilómetros es el primer cálculo afectablemente correcto hoy sabemos que son 149 y medio millones no se equivocó tanto con las distancias que tenemos y los medios que tenía en aquella época fue el primero en publicar anuarios astronómicos Jean-Luc Picard en la serie Star Trek no toma su nombre de este astrónomo sino de unos gemelos científicos suizos diseñadores de globos de inicios del siglo XX esto lo dice un poco para vamos con otro Luis Ceullier 1670 1732 este era miembro de los mínimos otro gran de los mínimos religiosos franciscanos otro gran amante de la ciencia y fue matemático real de Luis XIV explorador del Caribe y Sudamérica geógrafo botánico y astrónomo en la vía láctea del sur localizó tres nebulosas oscuras de polvo absorbente determinó la posición del meridiano de la isla canaria de hierro por sus viajes y estudios el rey le construyó un observatorio para que siguiera sus investigaciones tiene también un cráter dedicado a la luna o en la luna más bien dedicado a él en la luna vamos con otro Giuseppe Piacci este vive de 1746 a 1826 sacerdote italiano y monje teatino fundó el observatorio astronómico de Palermo en 1801 descubrió el asteroide Ceres hasta ahora el de mayor tamaño que se conoce se dedicó durante muchos años a elaborar un catálogo de estrellas con la posición de miles de ellas claro pronto será superado por otros catálogos el de Bessi recogía 775.000 estrellas y el de Argel Lander ya llega a 250.000 estrellas bueno simplemente recordar porque algunos lo saben que muchas de esas estrellas que nos están llegando ahora ya están desaparecidos están a tantísima distancia que ya desaparecieron pero la luz que emitieron sigue viajando hasta que llega a nosotros es una cosa muy curiosa un famoso y notable astrónomo del siglo XIX el jesuita Sechi astrónomo del observatorio romano y de los principales del siglo XIX fue primero que estudió las estrellas espectroscópicamente su clasificación blancas azules amarillas rojas todavía se sigue utilizando hoy escribió más de 300 obras fotografió un eclipse de sol era la época de los inicios de la fotografía y así mostró la existencia de la corona solar en 1870 las tropas italianas conquistan Roma dispersan la compañía de Jesús y confiscan el observatorio pero como no tenían quien supiera dejaron a Sechi como director al frente del centro o sea afortunadamente no lo fusilaron no lo mataron era el que más había pues aquí se queda usted sabiendo tiene dedicado un cráter en la luna y otro en Marte él inventó las palabras canales para referirse a ciertas observaciones del planeta rojo y llegamos a otro mucho muy conocido Jacques Lemaître de este me he traído una cosa un poquito especial por aquí por lo menos para que lo conozcan en fotografía porque este es el inventor de lo que llamamos el Bin Bang el Bin Bang este se dio cuenta aquí lo tenemos con Einstein lo pueden ver ustedes con Einstein y aquí lo tenemos con el Papa porque era entonces el director de de la de la academia de ciencias amigo de Einstein le corrigió en varias ocasiones y este hombre nunca tuvo ningún problema absolutamente ningún problema en la cosa de la ciencia bueno pues este señor es también sacerdote diocesano vive de 1894 y ha muerto en 1966 luchó era belga de origen luchó en la primera guerra mundial en la que fue condecorado tras un ataque con gas de cloro en la primera guerra mundial decidió entregarse a dios fue sacerdote y profesor de física y astronomía en la universidad católica de lobaina padre de la teoría del Bin Bang que él llamaba del átomo primitivo el Bin Bang había un autor en aquella época había la teoría de que el mundo era estacionario estaba quieto así pensaba Nieto también entonces él se dio cuenta de que no Einstein al principio también pensó así al principio no aceptaba que el mundo estuviera en evolución esto hizo que se discutiera mucho que se le criticara y que Hoyle que era materialista de primera división cuando lo oyó dijo el Bin Bang Bin Bang pues Bin Bang ya queda con la él decía que era un huevo como de aquellas maderas huevos de madera que tenían nuestras abuelas para no pincharse cuando cosían un huevo como de gallina de tamaño que encerraba toda la materia del universo a unas temperaturas elevadísimas y que ¡pac! y por eso definía nos estamos moviendo y así es vamos en el espacio a velocidades cada vez mayor hasta que desaparezca el universo hasta que se diluya el universo bueno pues él es el autor de esta teoría y que la formuló por vez primera en 1927 en un artículo que publicó una revista que todavía existe una de las las dos revistas científicas más conocidas son en castellano bueno pues ahí fue la que se publicó y que adelantaba en dos años a los descubrimientos de Juble con el famoso aparato que luego se llama de ese nombre que tenemos por ahí bueno Juble fue el que ya se dio cuenta que efectivamente avanzamos a una enorme velocidad un minuto todavía Ramón María Aler Ulloa un español no jesuita clérigo director del observatorio del Ebro con sus cráteres lunares dedicados recordaremos la figura también de Ramón Aler cura matemático y astrónomo fue catálogo con la Universidad de Santiago de Compostela dominaba 10 idiomas desarrolló instrumentos que fueron adoptados por otros centros como los celebratorios de París descubrió cuatro estrellas fue miembro de la Academia de Sancias de Madrid y tiene cráter a su nombre en la luna es un ejemplo de la normalidad con que el sacerdocio y la astronomía han convivido y se me ha olvidado aquí en México en Guadalajara tenemos como se llama la calle donde está el astrónomo de Guadalajara ¿no lo saben? no, no muy cerca de los Arcos la calle de los Arcos ¿cómo se llama? ahí está el astrónomo que depende de la Universidad de Guadalajara ¿quién es el que lo fundó? y el que lo gobernó ¡un sacerdote de Guadalajara! que se me ha olvidado el nombre por desgracia porque ando muy mal de nombres pero que lo recuerden tenemos en Guadalajara la gente pasa fulanito de tal no sabe ni quién es los de la universidad ni quién es les dice uno su nombre ¿quién es? pues alguno que pusieron ahí algún político que pusieron no, no, no no es ningún político es un sacerdote diocesano muy bueno muy santo que manejó el astronómico de Guadalajara y por último les quiero recordar simplemente por si no lo saben que pues hay muchas cosas relatadas con estas como muy interesante por ejemplo el primer centro de matemáticas avanzado ¿quién lo hizo? Felipe II con la iglesia en Bélgica que entonces era española escuela de matemáticas todavía existe de Amberes Mersen el monje que inventó la comunidad científica José de Acosta un jesuita que mandó España a Perú y que ahí habló de la evolución tres siglos antes de Darwin el código Pacioli el secreto del fraile amigo de Leonardo el papa Gerberto de Orillac un mártir de la ciencia los jesuitas llenaron Europa de científicos Mateo Ricci el jesuita matemático del emperador de China Michel Heller matemático cura y filósofo premio Templen donde ciencias Spregniar físico cuántico y bueno podríamos seguir pero ya se nos ha pasado lo que he enterado lo que he pretendido con esta charla es precisamente tratar de evitar de soslayar sobre todo de hundir un perjuicio tremendo que la mayoría de los católicos tienen porque no se les ha enseñado la verdad porque se les viene durante 200 años y no digamos con el comunismo mentiendo mintiendo 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 y mintiendo hasta el punto de que en Estados Unidos donde están empezando a mejorar mucho las cosas hay un grupo de teólogos estupendo y un grupo de filósofos seguidores de Aristóteles bastante bueno señala que el anticatolicismo es el único prejuicio residual aún aceptable hoy en día en Estados Unidos es poco lo que nuestra cultura popular y mediática prohíbe cuando se trata de ridiculizar o de parodiar a la iglesia mis propios alumnos que lo conocen que lo desconocen casi todo acerca de la iglesia están al corriente de sus supuestas corrupciones gracias a las innumerables historias de mayor o menor credibilidad que sus profesores no dejan de recomendarles o de decirles porque también ellos son unos ignorantes que le vamos a hacer en cambio que la civilización occidental tenga y tiene una deuda tremenda con la iglesia como la tiene México y como la tiene España y como la tiene Europa esto hay que decirlo muy claro una deuda tremenda verdaderamente tremenda con la iglesia que es la madre de la verdadera cultura occidental tanto de la filosofía de la teología como de la ciencia como de la educación como de la sanidad como del ambiente como de 50 cosas más esta es la realidad no hay algo cultural hombre por ejemplo el chocolate lo descubrieron en México pero ¿quién lo popularizó? las monjas francesas que lo suavizaron para pues que gustara al paladar de los franceses y de los españoles y del mundo entero pues hasta hasta las monjas les debemos eso y en cuestión de orfebrería perdón de orfebrería en cuestión de en cuestión de comidas y de prostres y de dulces y de todo eso pues nada más lo saben ustedes también como yo pues desgraciadamente es verdad la civilización occidental no tiene solo su origen en el catolicismo pero es que lo mejor de Grecia mejor dicho lo verdaderamente cultural de Grecia era un asesinato continuo tenían las costumbres verdaderamente bárbaras recuerden por ejemplo las mujeres no tenían nada que hacer ni en Grecia ni en Roma el adulterio era un castigo de la mujer pero no del hombre el divorcio era derecho del hombre no de la mujer como con los musulmanes ahora ¿quién ha establecido la igualdad del hombre y de la mujer? la iglesia ¿quién empezó? hoy hablamos de los sindicatos los sindicatos son los herederos malos de los gremios medievales los gremios medievales cuidaban los canteros canteros los ladrilleros ladrilleros los agricultores agricultores los tejedores tejedores los telares cada quien sabía lo que tenía que hacer y tenía sus reglas y tenía realmente sus sistemas de conducta y de comportamiento es una pena que haya autores como por ejemplo les voy a leer no les voy a dar el nombre porque para qué se lo digo pero hay un autor que ha escrito recientemente en el 2001 un libro que se llama El segundo Mesías debe ser un inglés un americano el citado libro dice barbaridades como esta el establecimiento del cristianismo romano marcó el comienzo de los tiempos oscuros ese periodo de la historia occidental en el que la luz estuvo ausente de todo aprendizaje y la superstición sustituyó al conocimiento superstición no hoy hoy hay más superstición que nunca y nos hemos olvidado de esto y superstición en el siglo XVIII para qué te cuento el que acabó con las supersticiones recordemos el punto de camino no tienen fe pero tienen supersticiones es lógico el que pierde la fe a los 15 días se está rebundando yo lo he dicho por experiencia de mucha gente de mi alrededor de mucha no de poca gracias a Dios esta época se prolongó hasta que el poder de la iglesia romana fue socavado por la reforma y continúa diciendo la siguiente barbaridad se despreció todo cuando era bueno y verdadero y se ignoraron todas las ramas del conocimiento humano en nombre de Jesucristo fíjense qué barbaridad que un señor diga esto en el 2001 y además es un autor que no lo escribe escribe con otro se llama Christopher Knight y Robert Lomas no sé ni me voy a enterar de quiénes son porque desde luego la burrada que dicen es enorme lo que pretendo con estas charlas es precisamente ir recuperando el papel que tiene la iglesia como se la ha denominado correctamente la religión de la fe la única y verdadera religión de la fe es la iglesia católica de la fe Gracias.